de la Torah y del Mashiach Yeshúa, quien pronto vendrá a manos. Estamos terminando de hacer nuestro recorrido para pegar el mensaje en los diferentes Tajanot de autobús. Estamos acá en el límite con Jordania. Vemos una ciudad, una pequeña ciudad jordana. A ver, aquí nos vamos a acercar más. Recordando que Jordania rompió relaciones con Israel. En el fondo, Jordania. Es límite con Jordania. Eso ya es Jordania. Es Jordania. Ese valle es de Israel. Jordania. Ahí en esa punta de esa montaña hay un búnker del ejército. El ejército nuestro, allá en Jordania. Se ven las costitas. Antigua, ¿no? De Jordania. Miren qué cerca. Sí, allá arriba es un centro de control, de vista y de control gordano. Miren allá esa ciudad. Miren allá. Jordania. Básicamente, pues ya les hemos contado que hemos estado dando este recorrido porque son ciudades, son pueblos de Israel que quedan pegados, como lo ven, acá, con estas fronteras de Jordania. Y son lugares peligrosos, son lugares que están militarizados, por eso acabamos de pasar por un eshub, eshubim, por un eshub judío y los que cuidan son del ejército. Son lugares parecidos a los pueblitos que atacaron hace poco en Gaza, la única diferencia es que no estamos en Gaza, sino en frontera con Jordania y Siria, que son mucho más fuertes en cuanto a ejército, ¿no? Ahí vemos un tanque del ejército que va subiendo porque está todo esto muy militarizado. ¡Ojo, ojo! Es peligroso esto. Bueno, la idea es avisar, avisar a tiempo, avisar ahorita, para que se preparen, para que nos volvamos en Teshuwa, arrepentimiento, enviamos al Eterno que nos dé una tregua, un tiempo, un tiempito más. Y estará a cuentas con el Eterno. Esto es un lugar hermoso. Pero muy peligroso. Pero muy, muy peligroso. De Israel, son lugares muy peligrosos para vivir en estos momentos, en tiempos de guerra. Lugares no recomendables para los judíos, porque son los primeros lugares que van a invadir. Y que no van a tener mucho tiempo, que digamos, para poder huir, ¿no? Bueno. Sobre todo saber que Jordania es un país que tiene una deuda con Israel, una deuda de honor para ellos. Wow, mira, acá están piedras. Wow, mira, acá están piedras. Wow, la guerra de los seis días. Entonces, son países islámicos, musulmanes, que en el islamismo, pues ellos tienen lo que es las leyes de venganza. Para ellos no existe una paz verdadera con los enemigos, sino simplemente una paz mientras que se arman o tienen una estrategia para destruir al enemigo. Exactamente. Entonces, vemos que algo que nos alerta es que tanto Egipto como Jordania no tienen en este momento relaciones con Israel. Están de parte de Palestina. Siempre desde ese tiempo habían hecho la paz con Israel, Jordania, y justo por lo que pasó de la invasión que nos hicieron, de todos los muertos que hubo y pues que Israel se está defendiendo en estos momentos, básicamente rompieron hace poquito, hace una semana, lazos con Israel. Esto dice mucho, muchísimo. Incluso han pasado drones de Siria a unas Tailand que pasan por Jordania, desde Yemen que pasan por Arabia Saudita, donde iban a firmar también la paz. Entonces, bueno, sabemos que todo esto es anti-Torah porque el Eterno, básicamente la orden es que no se tienen que hacer acuerdos de paz con nuestros enemigos. Y bueno, vemos lo que está sucediendo. Vemos Tiberias a la derecha, Hamad Gader a la izquierda. Y bueno, estas son las imágenes que les mostramos. Desde Israel, dando el mensaje para que se aperciba la gente. Miren esta valla, básicamente, eso es como... Básicamente, Hamad Gader significa eso. Valla. Valla. Valla caliente. Miren este muro de contención. Esto ya es la malla límite. Miren la malla límite. De frontera. Para que se den cuenta, miren ahí, ahí abajo, esa es la frontera. Frontera con Jordania. Ese es el lugar más cercano a la... Está... Valla es electrificada. Exactamente, tiene electricidad. Esto es lo más cercano a la frontera que pudimos llegar para dar el mensaje. Y bueno, allá seguimos viendo a nuestros lindos y hermosos enemigos que dentro de poco ya sabemos lo que harán. Miren. Es entrada para las vallas electrificadas. Vale, les voy a mostrar. Valla electrificada, miren. Allá. Bueno, dice, bienvenidos. Acá quedan unas aguas termales. Es un lugar que queda muy, muy cerca de allá. Miren, todo eso es Jordania. Aquí a mano izquierda no podemos entrar. Dice Sakhanat Haim, peligro de muerte. ¿Dónde? Allá. Es que era bueno, miren. En inglés. Sakhanat Haim, peligro de muerte porque Chetaksevay es zona militar. Dice Sakhanat Haim, peligro de muerte porque Chetaksevay es un lugar que está pegando al mensaje. Dice Sakhanat Haim, peligro de muerte porque Chetaksevay es un lugar que está pegando al mensaje. Lugares hermosos, preciosos, muchas aguas. Bueno, lástima el conflicto. Miren la valla. Miren aquí la valla. Miren aquí a la izquierda. Ay, ¿qué sé si es un lobito? ¿Estará herido? Ay, estará herido. No, 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 creo. Espérate, ¿eso es un lobo o es un...? Sí, es un lobo chiquitín. Sí, no, espérate. Ay, pobrecito de estar herido de pronto. No, 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 no. Espérate. Ay, ¿qué le pasa? Pobrecito. Bueno, vemos como aún la naturaleza está sufriendo. Pobrecito. ¿Algo le pasó? No, no sé. Es algún mensaje. Sí. Algo nos está diciendo el Eterno. Pobrecito. Miren qué hermoso. Bueno, orar por estas tierras. Tierras donde cerca de aquí fue Capernaum. Cerca de aquí fue monte de las bienaventuranzas, de las dichas. Donde nuestro amado Yeshua estuvo con sus tal Medim, con sus discípulos. Dando el mensaje aquí a una finca de nosotros para que se aperciban para lo que viene. No sé si alcanzan a ver ese lobito allá. Creo que es un lobito, no sé qué es. Está mirando hacia acá. Se logra ver allá en la montaña que se está asomando. Tan lindo. Naturaliza muy hermosa la que hay por acá. Bueno, los animales también sufrirán, los seres humanos. Mucha, mucha, mucha tefila de verdad. Bueno, este es el parque termal que dice mi esposo. Uno de los parques que hay acá pegados. Perdón, no es el parque termal. Es un lugar que se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Hamad Gader. Sí, es el lugar del parque termal. Está solo vacío, como lo ven. Porque, pues, en tiempos de guerra es peligroso. Y bueno, ya nos vamos a devolver porque ya va a oscurecer y se vuelve más peligroso este lugar de frontera. Bueno, por aquí nos vamos a devolver por la misma que fue donde dimos el mensaje, básicamente. Vamos a ver la valla de seguridad nuevamente. Aquí vamos a pasar la frontera. Miren la valla de la frontera. Miren la valla de frontera. Miren la valla de frontera. Muy mala, ¿verdad? Pobrecito. Vamos. No me gusta. No me gusta estar en estos lugares. Bueno, ya vamos de vuelta habiendo hecho nuestra misión del día de hoy. Empezamos desde esta mañana y apenas vamos finalizando, anochecer. Tenemos que nos esperar un viaje largo hacia Jerusalén, que es también muy peligroso por donde vamos a pasar. Y bueno, apóyennos en Tefilá mucho, muchísimo. Que el Eterno nos guarde en esta misión que estamos haciendo básicamente de llevar el mensaje al pueblo de Israel para que se preparen. Esta es Maya, Maya fronteriza. Estamos pasando por la frontera, como les digo, frontera con Jordania. Ayer, ayer y ahorita pasamos la frontera con Siria. Miren esos lugares de allá. Son miradores del ejército. De ellos. Y bueno, en tiempo de guerra este lugar no es muy agradable que digamos. Miren un mirador allí del ejército. No sé lograr por la pantalla, pero bueno, allí hay un mirador. Este río, no recuerdo cómo se llama, hace veces de que era geográfica. ¿Es un río? Sí. Ah, bueno. Esto es un río. Para irla de Jordania. Y bueno, ahí les dejamos las imágenes. Nos despedimos de esta frontera. Dándole gracias al Eterno. Esto es un campo minado. Todo eso. Todo eso es campo minado. Es campo minado. Vemos ahí los dice minas. Mira el control. Como puedes ver, ahí se ve el control de mando de Jordania. Bueno, se al Eterno guardándonos de vuelta. Aquí se al Eterno guardando la frontera con Jordania teniendo misericordia. de su pueblo, de nosotros, Israel, también de los jordanos. Un lugar como estos básicamente fue el que jamás cruzó hace poco, pero en la frontera con Gaza. Y bueno, ya vemos la vulnerabilidad básicamente que tenemos y que los civiles tienen y corren el riesgo por estas zonas. Estas son normalmente personas que viven en Kibbutzim, pueblos por acá cercanos. Y bueno, les toca pasar sí o sí por acá. Nos dejamos con esta vista de este atardecer. Allí se ve ya una pequeña ciudad jordana. que el Eterno les bendiga en el nombre de Dios. Así es. Amén. Amén.